Música Desde las fronteras de Matamoros, Tamaulipas enviamos este tipo de información queremos informar, valga la redundancia que en el puente nuevo internacional que conecta a Matamoros, Tamaulipas con la vecina ciudad de Brownsville, Texas se realiza el cuidado a migrantes que intentan cruzar hacia los Estados Unidos de Norteamérica Enrique Maciel, quien es el titular de migración en esta fronteriza de ciudad habla sobre el particular Mira, el tema que le compete a Tamaulipas, al gobierno del estado a través del Instituto Tamaulipaco para Atención a Migrantes es el rubro de la salud La Secretaría de Salud tiene ya de manera permanente un módulo de atención médica los doctores, medicamentos, consulta y en un determinado momento persona que requiera asistencia aportatoria, se le traslada ya sea al centro de salud o al hospital general esas son las instrucciones que tenemos por parte de nuestros tratados legales de atender la salud Personalmente, atendiendo a las personas o sea, es un trabajo personalizado valga la redundancia Pues sí, es un trabajo que se hace vía censo de manera personalizada tenemos identificados a todos los migrantes que son retornados y que se encuentran en las plazas aledañas al Fuente Internacional donde uno por medio también de asociaciones y club se les otorga algún otro tipo de ayudas como son cobijas como son paquetes de limpieza personal y asesoría jurídica se les ha traído también a través de agrupaciones norteamericanas de abogados y barras de abogados asistencia legal para sus audiencias de asilo que tienen en la corte Bueno, pues tal como lo dijo Enrique Maciel el titular de migración en la frontera de Matamoros Tamaulipas pues se tiene que tener mucho cuidado sumo cuidado con los migrantes porque requieren de todo trabajos de salud trabajos de ropa de alimentación y desgraciadamente pues ellos están muchas veces en la intemperie en los alrededores en los patios del cruce fronterizo que divide a Matamoros Tamaulipas con la vecina ciudad de Brownville, Texas nos referimos directamente al puente nuevo de esta ciudad de Matamoros Tamaulipas 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 Tamaulipas